¡Oh! ¡Oh! ¡Oye, bájame la olla! ¡Llorado! ¡Tenemos un feliz feliz! Aquí me tiene bien clavado, bebiendo los mezclas en un bar, brindando con su amor. Aquí me tiene bien clavado, bebiendo tequila pa' olvidar, y sacudirme hacia el dolor. ¿Dónde estás, bailita? ¿Dónde te has venido? ¡Dice! Ya me gustó vuestro brazo, que jamás del corazón, ven y saca, se deje, se va. ¡Dice! Estoy clavado, estoy herido. ¡Oye, bájame la olla! ¡Tenemos un feliz feliz! ¡Estoy bien! ¡Dice! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Como pico! ¡Dice! ¡Te has pensado! ¡Tienes olvido, amor! ¡Toy al final de novar! ¡Toma! ¡Ve, ve! Sé que te buscas demasiado, que te presentes en cantidad Pero eso fue felicidad Mi amor nunca se raya, mi amor nunca jamás se va a fallar Nunca jamás ¿Dónde estás perdida? ¿Dónde te has perdido? Te abre un poco el corazón, deja más el corazón Ven y sacándote en este bar, me he adorado Desde el caballo, estoy querido Estoy amado en un mar Desesperado en el olvido amor Estoy amado en un mar Déjame ser el amor Yo quiero ser tu sol Mi corazón Voy a descargar mi amor Yo quiero ser tu sol Yo quiero ser tu mar En un mar Vivo Un mar Música Com spann